La subdelegación del Gobierno en Huelva reforzará las patrullas de seguridad y la coordinación entre Guardia Civil y Policía Local de Nerva. Esta es una de las medidas adoptadas en la Junta Local de Seguridad Ciudadana, co-presidida por el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, reunida esta semana en sesión telemática a petición del primer edil nervense el pasado 21 de enero. Parralo ha lanzado un mensaje de calma a la población que ha visto alterada su tranquilidad durante los últimos días a raíz del robo de varios vehículos y en establecimientos comerciales. Acabamos de concluir una Junta Local de Seguridad que se convocó la semana pasada a petición del alcalde del municipio de Nerva, donde se ha analizado cuál es la situación actual de la zona desde el punto de vista de las infracciones y no solamente de este año, sino hemos visto la evolución desde el 2019, desde el 2018, pasando hasta la actualidad. Se van a reforzar las patrullas de la Guardia Civil, la coordinación que existe ya con la Policía Local, que está trabajando tanto de día como de noche y también va a hacer un esfuerzo la policía adscrita en estos momentos. Así es que me gustaría llamar a la calma, a la tranquilidad, a toda la población nervense. Están ustedes en buenas manos, en las manos de los mejores profesionales. La seguridad no tiene un color político, somos todos servidores públicos y estamos a su plena disposición. En ello vamos a esforzarlo y yo estoy convencida de que los últimos actos vandálicos van a finalizar próximamente. Por su parte, Ayala ha realizado un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía ante los últimos hechos delictivos sucedidos en Nerva. Además, el primer del nervense ha pedido que la justicia ponga el máximo empeño para que la ciudadanía esté tranquila y los delincuentes paguen por ello sin más retrasos. Y pide la colaboración de la ciudadanía para denunciar cualquier actitud delictiva que vean en el momento que se produce. La subdelegada del Gobierno, al inicio de su intervención en la Junta Local de Seguridad, que acabamos de concluir en este momento, ha querido dejar constancia en acta una cosa expresamente. Y no es otra que la Junta Local de Seguridad, y así se ha celebrado hoy, ha sido solicitada por el Ayuntamiento, por el alcalde que os habla, el día 21 de este mes, antes de los episodios últimos que están alarmando a nuestra población. Por lo tanto, este mensaje lo digo para aquellos que se dedican, en vez de arrimar el hombro, a calentar las redes sociales diciendo que el equipo de Gobierno, que el alcalde no hace nada, que la policía no está, que no hay servicio, que algunos incluso han puesto los horarios de la policía, cuando no lo saben ni mis concejales, porque estas cosas no se pueden decir así, porque eso va en detrimento de la seguridad de todos. Por lo tanto, hago un llamamiento a la responsabilidad de todos aquellos que son los capitanes a posteriori, que saben más que nadie, y que no dejan títere con cabeza, con el único fan de protagonizar algo de lo que nunca han sido ni van a ser protagonistas. Por lo tanto, es el primer mensaje que le quiero lanzar a la ciudadanía. Acabamos de terminar una Junta Local de Seguridad que lleva pedida bastante tiempo, porque la seguridad en el municipio es una de nuestras grandes preocupaciones de hace mucho tiempo. La venimos realizando periódicamente y en esta, aparte de tocar todos estos temas que ahora detallaré, de los últimos que han sucedido, hemos avanzado en el protocolo de ayuda a la violencia de género, a las mujeres que caen en este tipo de lacras, que el Ayuntamiento lo va a renovar y lo va a volver a firmar con la Guardia Civil y con la subdelegación del Gobierno. Hemos hablado también de la próxima inauguración de la nuevo cuartel o instalación, porque no es un cuartel donde va a estar la Guardia Civil en Nerva. Hemos hablado también de lo que es la situación de la seguridad en el pueblo. Hemos concluido que se va a coordinar aún más de lo que se hace el servicio de policía con Guardia Civil, que probablemente la Policía Autonómica también apoye estos dispositivos, porque hay que recordarle a todo el mundo que estamos en pandemia y que no solamente hay que vigilar una serie de cuestiones que son prioritarias, que es la seguridad en el municipio, pero que la salud también, y que tienen obligación todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de estar pendientes de los movimientos, tenemos el municipio confinado, de los movimientos de esta gente. Está claro que tenemos un problema puntual y que mucha gente dice que todo el mundo sabe quién, pero lo que no podemos permitir es caer en atajar la delincuencia con violencia. Tenemos que seguir atajando la delincuencia con las herramientas que nos proporciona el Estado de Derecho. Yo sé que eso algunas veces es duro de digerir, sobre todo para el que le pasa, y me pongo en su pellejo y lo entiendo, pero tenemos que seguir por el bien de todos confiando en ese Estado de Derecho. A mí me consta que la Guardia Civil y la Policía Local de Nerva así lo hacen y que así lo van a seguir haciendo. No es cierto tampoco, y quiero desmentirlo, que no haya policía de noche. Hay turnos de policía y quiero poner en valor que todos los días es Nerva el único municipio de toda la comarca que tiene policía a su servicio, todos los días. El único, Río Tinto no lo tiene, Campillo no lo tiene, Zalamea no tiene policía todos los días, Campofrío ni tiene, Berrocal tampoco y La Granada tampoco. Y eso no merma, porque hay otros cuerpos y fuerzas de seguridad, el grado de seguridad en nuestros municipios. Lo que lo merma algunas veces es la actitud de los que empezamos ahí y que después no se vean los resultados. Y también tengo que decirle a la gente de Nerva que he incidido en la Junta Local de Seguridad, sobre todo en pedirle a todos el máximo esfuerzo. Y que es verdad que las autoridades judiciales también entiendan que la alarma de la población es grande y que yo sé que lo hacen con justicia y con legalidad la aplicación de las leyes, pero en este caso me le pediría a todo aquel que tiene que ver en esto, en el sistema judicial, que ponga el máximo empeño para que la ciudadanía de Nerva esté tranquila. Tranquila, no puede ser que alguien tenga 5, 10 o 15 detenciones y que no esté cumpliendo condenas en la cárcel. Probablemente, seguramente llegará el día que le empiecen a caer esas condenas y probablemente no quiten. Pero mientras tanto la población, en cierto modo, sobre todo al que le pasa, es lógico que lo esté. Pero que no le quepa a nadie la menor duda que desde el equipo de gobierno trabajamos en esto a diario, que la policía local de Nerva trabaja en esto a diario. Hay veces que se consiguen los resultados antes y otros después. Pero creo que es mucho mejor pedir, y lo hago como alcalde en este momento, solicitar la colaboración ciudadana que el que la gente se tome la justicia por su mano. Lo pido como alcalde y creo que nos irá a todos mucho mejor si lo hacemos así como municipio. Porque a veces, entendiendo que queremos arreglar las cosas, lo único que hacemos es hablar mal de nuestro propio pueblo. Y creo que la mayoría de los nervenses no nos lo merecemos, el que siempre salgamos por cuestiones negativas. Así que vamos a arrimar todos el hombro, que es lo que yo pido. Vamos a colaborar. Cuando veamos algo que nos parezca delictivo, vamos a llamar a la policía, que están para eso, y vamos a insistir en el Estado de Derecho. La Junta Local de Seguridad se hará, como tantas veces, a petición de este alcalde. Cuando haga falta otra vez, otra vez volveremos a convocar la Junta Local de Seguridad, las veces que haga falta. Nosotros siempre estamos pendientes de esa cuestión, y voy a terminar como empecé. La subdelegada del Gobierno ha hecho constar en acta que la Junta Local de Seguridad está pedida el día 21, porque a nosotros la seguridad sí nos importa y nos dejamos de trabajar en ello. Muchas gracias. La Concejalada de Seguridad Ciudadana, Sonia Granado, también ha hecho un llamamiento a la calma y a no sucumbir a la insidia y a la intoxicación de agentes externos, que lo único que pretenden, con el uso malintencionado de la información, es gripar la convivencia sin importar ni medir el daño que pueden hacer a las instituciones. Buenas tardes, vecinos y vecinas. Desde la responsabilidad y, primero, como vecinas de nuestro pueblo, y, en segundo lugar, como concejala responsable del área de seguridad en el equipo de gobierno, lo primero que os pido es un llamamiento a la calma, que somos conocedores, por supuesto, de la intranquilidad de los sucesos de los últimos días que han generado en la población, pero también somos conocedores del mal uso, malintencionado que se está haciendo de la información o, en muchos casos, de la desinformación para enfrentar a la ciudadanía o crispar la convivencia, utilizando incluso políticamente estos hechos para atacar a este equipo de gobierno, sin importarle y sin medir el daño que se hace a las instituciones y a los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestro pueblo. Se han estudiado muchísimas medidas, incluso las propuestas que desde los vecinos y de otros partidos nos llegan, como, por ejemplo, la colocación de cámaras de seguridad que hoy se hablarán en nuestra Junta Local de Seguridad y que recuerdo que fue una moción que fue rechazada por el Partido Popular. Evidentemente, estamos en el proceso de completar la plantilla de policías que durante estos días no han dejado en ningún momento de completar sus turnos. Una solución a corto plazo pasa por esperar a que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cumplen sus investigaciones y lleven a cabo sus funciones. Y vuelvo a reiterar que dejemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad hacer su trabajo. Bueno, por último, vecinos y vecinas, vuelvo a repetir y hacer llamamiento a la karma, pedirle a la buena gente de este pueblo que hay y mucha que no sucumba a la insidia y a la intoxicación que algunos agentes externos hacen de este tipo de desgracias y que lo único que buscan es, como les he dicho antes, crispar los ánimos, enfrentarnos unos a otros y degradar la convivencia en nuestro municipio. Aprovechando estos incidentes para remeter contra este equipo de gobierno. Y os vuelvo a repetir, no le importan en absoluto el daño que le están haciendo a las instituciones, a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, y eso sí, desde la lejanía. Así no. Vecinos y vecinas, vamos a la tranquilidad, vamos a dejar trabajar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. Muchas gracias. En el mismo sentido, se ha pronunciado a la jefa de policía local, Manuela Sánchez, quien ha pedido también paciencia a los vecinos y que se deje actuar a las fuerzas de seguridad. Informar a todo el pueblo que se está celebrando, se va a dar comienzo la celebración de la Junta Local de Seguridad, donde se va a tratar el tema que nos compete estos días de los distintos acontecimientos que ha habido en la población, de robo de vehículos y robo de algunos establecimientos públicos. Decirle a todo el pueblo general que estén tranquilos, que se está trabajando sobre el tema, y que estamos todos los personales de seguridad y de otro ámbito pendientes de solucionar este conflicto. Vuelvo a reincidir que deberíamos tener paciencia, no alterarnos y nos dejen trabajar, y se dejen de publicar cosas que no tienen nada que ver con lo que se está haciendo, y cosas totalmente inapropiadas e inacertadas, que no tienen nada que ver con lo que se está haciendo. En la reunión también se han abordado otros temas, como el protocolo de colaboración y coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Local de Nerva para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género y las nuevas instalaciones para la Guardia Civil en la localidad.